Imaginas que estás viendo una película y darte cuenta de que una de las actrices es una robota. Esto puede pasar. Erika, de origen japonés, con voz humana, capacidad de entender el lenguaje corporal humano y expresiones faciales, aprendió a actuar a través de métodos básicos de actuación aplicados a la inteligencia artificial. A pesar de que Erika solo fue programada para desempeñar este papel, déjenme decirles que no es su primer papel frente a las cámaras, ya que fue presentadora de noticias en 2018. Erika actuará como actriz principal en la película B, la cual trata de un científico que deberá ayudar a una mujer humanoide a lidiar con los problemas de un experimento genético. Con un costo de 70 millones de dólares, este film empezó a grabarse en 2019 y continuará su rodamiento en 2021. A la verdad de que no me imagino cómo se sentirán los actores junto a Erika. ¿Y tú? ¿Cómo te sentirías grabando junto a la bella Erika? Déjamelo en los comentarios. Dale like si te gustó el video y simplemente suscríbete para más contenido. Para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la panzada rosa, es José Miguel de su canal de TernoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.